¡Largaron! Muy juntos, asume la vanguardia por el lado de la pista del 4, abriado hasta el 3, a dos cuerpos el 1, por fuera el 8, el 7, vamos atrás el 2, el 6 y el 5, descontados los primeros metros, el 3 y el 4, cabeza a cabeza por la primera ocasión, pequeña ventaja para el 4, dos cuerpos y medio hacia el 7, abriado hasta el 1, el pescocio por fuera el 8, cuerpo y medio hacia el 2, más atrás el 6, a 3 largos, sigue cerrando la marcha el número 5, van a enfrentar los 800 metros, el 4 por fuera con un cuerpo de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos por fuera el 7, abriado hasta el 1, vamos atrás el 8, el 6 y el 2, a 5 cuerpos sigue cerrando la marcha el 5, mitad de codo, no hay variante, siempre el 4 al frente con dos cuerpos de ventaja sobre el 3 que vuelve y el 7 que gana el terreno por fuera, también se arrima por dentro, esperando el 1, más atrás el 8, el 6, el 2, continúa cerrando la marcha el 5, pisa a los competidores, la recta final, últimos 400 metros para el disco, 4 y 7 luchando, abre el 1 y sale a buscarlos, vuelve el 3, el 8 del fondo y el 5 muy abierto, últimos 300 metros, el 7 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, arrecia por fuera el 1, entramos el 2 del fondo, el 8, el 3 muy abierto, carga el 5, últimos 150 metros para el disco, el número 7, amplias ventajas sobre el 1, el 2, el 5, el 8, el 4, el 3 y el 6 van en busca del disco, el número 7 corre con el triunfo asegurado con ventajas apreciables sobre el número 1, el 2, el 5, el 8, el 4, el 3, el 6 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!